5 del día de hoy, número 5, la gente dice, voten aborto legal. En internet, por supuesto, estamos hablando de Twitter. Bueno, hay mucha gente que está a favor y otros que están en contra, como siempre encontramos en estas polémicas, ¿no? Arrancan los diputados con esta votación. ¡Vamos! Número 4, señoras y señores, ahora, en este momento, es Copa Argentina. Se definió el cronograma de los 32 avos de final. ¿Quieren algunos títulos, algunos enfrentamientos? Por ejemplo, San Lorenzo Racing de Córdoba, Agropecuario Argentino versus Luján. Esto es en julio, ¿eh? Julio, no es terminado el Mundial. Villadalmi, Neurquiza, Vélez Central Córdoba, Patronato San Martín de Tucumán, Atlético de Rafaela, Defensores de Belgrano, Godoy Cruz, Defensores Unidos, Huracán contra Victoriano Arenas. Y vos me dirás, ¿cuáles son los más importantes? Bueno, River Plate, 22 de julio contra Central Norte de Salta, el ganador de la última Copa, por supuesto, Argentina. Talleres de Córdoba, el 31 de julio, contra Midland. Boca Juniors, el 1 de agosto, contra Alvarado de Mar del Plata. Rosario Central, contra Juventud Antoniana de Salta. ¿Se acuerdan de Juventud Antoniana? Temperley, Estudiantes, otro de los partidos que se viene en Lanús, contra Douglas High de Pergamino. Un partido con un equipo clásico, tremendo, ¿no? Olimpo de Bahía Blanca, contra Aldo Sidi. Gimnasia Grima La Plata, contra Esportivo Belgrano de Santa Fe. ¿Qué más tenemos? San Martín de San Juan, contra Brown de Adrogué. Colón versus Deportivo Morón, Independiente Central Ballester. Luego está Tigre, contra Guillermo Brown, de Puerto Madryn. Algunos de los partidos, por supuesto, que van a estar sucediendo en los 32 avos de final de la Copa Argentina. Número 3 llega, nada más ni nada menos que Bélgica. Bélgica, ¿sí? Bélgica. ¿Saben por qué Bélgica aparece por aquí? Porque, bueno, Bélgica estuvo jugando un partido amistoso contra Costa Rica, nada más ni nada menos, y parece que Bélgica juega bastante bien, ¿sí? Bélgica juega muy bien y es uno de los equipos, por ejemplo, que algunos compañeros de Radio, de aquí, de Dial Radio TV, han dicho que puede llegar a ser la sorpresa. Mirá vos. Sí, vamos con el número 2, señores y señores. El Bambino Pons es lo segundo que habla la gente por acá. Sí, lo que hablan por allí dando vueltas. El número 2, señores y señores, lo están criticando porque, bueno, él está criticando a la selección argentina, está tirando como que son fracasados algunos jugadores, como que Messi, como que la selección, y bueno, la gente se pone muy nacionalista para esta época. Y el número 1, señores y señores, es el Día del Vecino, lo que va a estar sucediendo durante toda esta jornada y la gente va saludándose y va tirando buena onda. Otros no tiran tanta buena onda, pero bueno, Día del Vecino para este 11 de junio de 2018 en el Top 5 de la Internet Argentina, señores y señores. Eso es todo por este momento.